Quiero mi bien Que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo y penando yo he vivido Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi Taragüí Volveré a renacer el cariño que te di Música Si me dejas, me ausentaré, bella morena Donde tal vez he de morir de tanta pena Recordarás el día que el que me jurabas Cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi Taragüí Volveré a renacer el cariño que te di En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí ¡Gracias! ¡Gracias!